Hablemos de cómo Fede Vigevani está en grave problema, literalmente han desatado la furia de Alfa Y es que en uno de los rituales que los súbditos estaban haciendo para Alfa Uno de los amigos de Fede cometió un grave error Y es que ha roto el círculo, dejó salir a Alfa Se nota en uno de los fragmentos del video Así que yo te voy a enseñar todo lo que no viste del video de Fede Vigevani Suscríbete y deja tu like en menos de 5 segundos ¿Ustedes recuerdan cuando Lizárraga dijo esto? Estoy seguro de que Lizárraga se refiere a que el proyecto Alfa va a traer a la vida a ciertos payasos que ya murieron Cuando él dice que va a unir el mundo terrenal con lo eterno, se refiere a lo eterno Estos son fantasmas, estos son personas que ya no se encuentran en el mundo terrenal Son personas que están en el más allá o lo que sea que sea Pero literalmente es eso Por eso cada vez que van a la casa de Fede o que Fede va a sus casas Siempre pero siempre se encuentran haciendo un ritual Y es que más adelante van a ver algo muy curioso Cuando enseñan los pasos, o sea las huellas que dejan en el piso Estas sí que son de los guardias, estas sí que son de los súbditos Pero ustedes van a ver algo ahora Miren esto Y es que aquí no pasa una persona real, literalmente pasa una sombra Y es que sí Fíjense bien cómo pasa Literalmente este pudo haber sido Alfa Intentando conectarse con el mundo terrenal Esto literalmente ya no se trata de payasos normales Esto se trata de payasos diabólicos Y es que se le puede ver en la cara a Fede La frustración que tiene Lo mal que le está pasando Yo necesito que ustedes literalmente le envíen este video Lo compartan como sea Porque lo que les voy a enseñar ahora Los va a dejar más locos Y es que literalmente se le puede ver que ellos están descarsos O sea no tienen zapatillas, no tienen nada en los pies Y es que yo siento que lo están haciendo para marcar territorio en la casa de Fede Porque quieren dejar Se nota a leguas que han dejado sus huellas por toda la casa Yo no creo que sigan aquí, honestamente Para que Fede note que han entrado a su casa Es que ya ni siquiera se ocultan Y miren lo que hacen O sea literalmente suben directamente a las habitaciones Y saben que es lo que llevan en esas bolsas No, no les van a robar a Fede y a sus amigos Como dice Ian Ian piensa que con esas bolsas se van a llevar algo de la habitación No es que se van a llevar algo Porque si ya lo ven Las bolsas están llenas Lo que si van a hacer es que van a ponerle algo en la habitación Lo más seguro es que le pusieron cámaras Escucharon cámaras Y es que nadie literalmente ha dicho nada No hay comentario que diga eso Miren pueden ver como una de las bolsas Cuando bajaron estaba más vacía que cuando subieron Cuando subieron tenían más cosas en la bolsa De lo que tenían cuando bajaron O sea es que literalmente les han dejado algo Para seguir vigilándolo Y miren como este hace los movimientos Este literalmente tiene algún tipo de problema De hecho podría ser incluso el mismo Alpha Manifestándose en el cuerpo de él Porque si cuando Alpha reviva va a necesitar un cuerpo Carnar Porque su cuerpo ya seguramente ya se habrá Se habrá deshecho gente Por el tiempo que tiene enterrado Y si esta cajita me llamó la atención Siento que tiene algo dentro ¿Qué es eso? Mira Está abierto cabrón Saben que es lo peor Que la puerta no estaba forzada La puerta literalmente la abrieron con una llave O sea que la podemos ver aquí Como literalmente se ve que la puerta está bien gente Está muy bien Se le ve que no está forzada No se ve que se le ha roto nada Nada del seguro Nada gente Literalmente es algo que da mucho miedo Porque como estos payasos han conseguido todas estas cosas Y porque en esta ocasión no ayudaron a Fede No apareció el típico guardia que lo ayudó Seguramente ya lo descubrieron Seguramente descubrieron a ese guardia Haciéndole traicionero a DMD Y seguramente le habrá pasado algo muy feo gente Así que podemos ir despidiéndonos de ese guardia Que ayudaba a Fede Lamentablemente era un traicionero en ese grupo Ay dios mío gente Yo solo siento que así mismo Como ayudaban a Fede Hay alguien del grupo de Fede No quiero decir que son sus amigos Porque ya están descartados Ellos son los buenos Pero puede haber un tercero que esté ayudando Para que le dé la llave Para que puedan entrar a la casa Para que puedan hacer todo lo que hacen Mientras Fede no está en la casa ¿Qué ustedes opinan gente? Dejen su like, suscríbanse Y nos estaremos viendo en el próximo video Adiós 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 Adiós